Bienvenidos al Stand de Tenda en esta nueva edición de la Feria de Clima. Como productos más relevantes os presentamos un aparato que se dedica a producir agua caliente sanitaria... ...hasta 90 grados con nuevas tecnologías en gases naturales de CO2. Básicamente funciona de la siguiente manera. Esto es una conexión en directo con un hotel en la República Dominicana... ...verante la cual se puede ver que producimos agua hasta 90 grados... ...para producción de agua caliente sanitaria de todo el hotel. Se han sustituido todas las calderas y a la vez que producimos el agua caliente sanitaria... ...estamos recuperando el agua fría a 7-12 conectado al mismo circuito primario de las máquinas enfriadoras. Con esto conseguimos unos COP muy elevados y un TER, que es una combinación entre el COP y el EER, considerable. De esta manera conseguimos ahorros y estudios de amortización entre año y medio y dos años. Todas las grandes cadenas hoteleras están apostando con nosotros en esta nueva tecnología. Las unidades Orange son bombas de calor de alta temperatura hasta 65 grados... ...con un rango de potencias entre 6 y 90 kilovatios, con un compresor o con dos. Tenemos la posibilidad de producir agua fría y agua caliente en dos tubos con sistema de inversión de ciclo... ...y en cuatro tubos con doble intercambiador, de tal manera que no deja de producir la bomba de calor agua caliente... ...mientras se está produciendo frío. Aquí podéis ver la máquina en sí, máquina de 6 kilovatios, perfectamente indicada para sistemas domésticos... ...chalet, alto standing, pisos, viviendas unifamiliares. Ya que con una sola unidad consigues, con compresores scroll y scroll con inyección de vapor... ...temperaturas de agua caliente sanitaria hasta 65 grados, a la vez que frío 7-12 grados. Son perfectas para el mercado doméstico y pequeño mercado del sector terciario. Soy Eduardo Hernández, director general de Tecna y queríamos presentar la nueva gama de climatizadores adiabáticos... ...o climatizadores bioclimáticos para grandes espacios industriales. Tenemos una gama de evaporativos que va desde los equipos portátiles de 5.000 a 20.000 metros cúbicos hora... ...y luego tenemos una gama de instalaciones fijas para la industria. Estos equipos de climatización están destinados a los locales industriales, grandes naves, fábricas, lavanderías, tintorerías... ...donde se desea bajar la temperatura ambiente para hacer un ambiente confortable y ecológico. Son equipos que no tienen gases nocivos para la atmósfera y funcionan exclusivamente con agua. Son equipos muy económicos de mantenimiento y de duración indefinida... ...donde tenemos sobre todo una gama estupenda para climatizar locales desde 200 metros cuadrados... ...hasta grandes superficies de 80.000 metros cuadrados. Por otro lado hemos diseñado un sistema de control automático que nos permite controlar dentro de una fábrica... ...todos los equipos con un mando centralizado que permite controlar la humedad, la temperatura y las distintas unidades una a una. Otro de los puntos importantes de Eterna es que somos un proveedor importante. Tenemos una gama muy grande de recuperadores de energía que con las nuevas normativas europeas de ahorro energético... ...están de obligado cumplimiento en todas las instalaciones. Tenemos una gama de 100 metros cúbicos hora con pequeños recuperadores de tipo doméstico... ...hasta los grandes recuperadores industriales, hasta 8.000 metros cúbicos hora con un 80% de eficiencia. Y después tenemos una gama de uso doméstico para viviendas donde tenemos unos recuperadores de uso para viviendas... ...que se instalan en cada habitación, recuperan el calor de la habitación para en las extracciones... ...y luego tenemos una serie de recuperadores entálpicos para poder recuperar el aire en todas las viviendas centralizadas... ...con un solo equipo para una vivienda hasta de 400 metros cuadrados. Soy Pedro Pérez, director comercial de Tecna. Me gustaría hablaros sobre el reciente acuerdo que hemos alcanzado con Repsol. Hemos alcanzado un acuerdo muy importante para los próximos tres años... ...en los cuales tenemos una relación comercial importante desde el punto de vista de la promoción... ...de lo que sería la fuente de energía como gas vinculada a todo el producto que nosotros comercializamos actualmente. Básicamente todo gira en torno a dos líneas de producto. Uno de los productos importantes es todo lo relacionado con lo que sería la bombona de butano... ...que se suele utilizar para la gama de producto de farolas a gas para exteriores. Y por otra parte todo lo que serían los depósitos GLP desde el punto de vista de la distribución de Repsol... ...vinculado a todos nuestros productos que están más en el mundo industrial. Desde el punto de vista de generadores, paneles radientes a gas, etc. Si queréis os muestro un poquito cuáles son los productos que habitualmente solemos trabajar. En un primer lugar, como os he comentado, una gran gama de productos de calefacción para exteriores. Está muy de moda, como sabéis, desde que hubo la ley de fumadores el uso de este tipo de productos... ...y siempre está vinculado al uso, como se puede ver por aquí detrás, de lo que sería una bombona de butano. Por otra parte, tal y como os había comentado, el importante acuerdo que hemos firmado... ...está también vinculado a todo lo que serían todos nuestros productos a gas en general... ...lo que serían los aerotermos a gas, todos los cañones portátiles... ...todo lo que serían los generadores a gas. Y por último, una última línea de producto muy revolucionaria, que es esta que estamos viendo aquí... ...una tecnología de bomba de calor híbrida, que puede alimentarse tanto de lo que sería eléctrica... ...como a gas, lo cual es un producto muy importante, como novedad que mostramos en esta feria. A continuación, os presento uno de los productos más representativos... ...que distribuimos en exclusividad para España y Portugal en Tecna. Nuestra marca es Aviana, es uno de los mayores productores a nivel mundial... ...desde el punto de vista de unidades terminales Fancoil... ...y desde el punto de vista de lo que es todo el producto relacionado con los aerotermos a agua. Por otra parte, tienen una serie de productos muy interesantes que podemos ver a continuación. Nos encontramos con una amplia gama de productos en el mundo del Fancoil... ...es una marca muy técnica, que desde el punto de vista de prescripción... ...y desde el punto de vista comercial, la verdad es que es un producto con una relación calidad-precio magnífica... ...y se ve que la gran variedad y la gran gama de producto que tenemos en torno a esta marca. Por otra parte, y en una última etapa, con Saviana, hemos comenzado también a distribuir... ...otro producto importante, en el que llevamos especializados durante muchos años... ...que serían las cortinas de aire. Nosotros en Unidad Terminal de Cortina de Aire somos especialistas desde hace muchos años... ...disponemos de una gama más comercial, que sería nuestra propia marca, la marca Tecna.es... ...y por otra parte, como he dicho antes, disponemos también de cortinas más técnicas y profesionales... ...en base a lo que sería la marca Saviana y la marca Tecna by Surfflow. En último lugar, y como especialistas que somos en el mundo del Fancoil, nos encontramos con este producto... ...que sería un Fancoil de suelo, que habitualmente se utiliza para soluciones arquitectónicas muy interesantes... ...y que se utiliza muchísimo en amplios ventanales, donde consigue tener la climatización adecuada.